Novedades en el Real Murcia. Galvez Brothers, empresa, ha dado un paso al frente y se quiere hacer con la propiedad del conjunto grana y así se lo ha comunicado al Consejo Superior de Deportes. Por lo que el Culebron, en cuanto a la presidencia propiedad del Real Murcia, continúa también. Repasaremos el resto de la segunda división B, día de descanso, pero bueno, esto continúa. Cada vez queda menos, ocho jornadas y todo en juego por arriba y por abajo. Tiempo también para el fútbol sala, el Pozo, que se sigue despertando de esa pesadilla de la Copa de España. Nueva decepción en el conjunto de duda al cual solo le queda la Liga para salvar la temporada. Y también hablaremos de baloncesto, de la semana de Luka Murcia, de cómo terminaba con la derrota frente a Andorra, de las opciones de playoff que se complican y de la cita del próximo fin de semana, sábado por la tarde, en el Palacio de los Deportes frente a San Sebastián. Comenzamos. El Pabellón de la Copa de España Aquí se sienta a todos partido a partido. Tenemos un gran partido ahora contra Luis Cuscoa el sábado, del cual tenemos que ganar. Buen momento del Ucan en Murcia para conseguir la primera victoria con Luis Casas en el banquillo. Tres partidos y por fin llegó el triunfo para el conjunto universitario. Además, en un momento de la temporada donde los de arriba están apretando, donde de no haber ganado se podría haber descolgado y haberse abierto ya una brecha de cinco puntos entre los puestos de playoff y los puestos fuera de playoff. Incluso la manera de ganar, con tintes heroicos, con ese empate dentro de los últimos diez minutos por parte del Recreativo y con ese gol de Urco Arroyo a falta de nada de cinco minutos para terminar el partido, seguramente le ha dado un puntito de confianza, un puntito de agresividad, de tranquilidad también a un equipo que necesita creerse que son buenos, que tienen buena plantilla y que son capaces de terminar la temporada entre los cuatro primeros. Esos tres puntos que consiguen en la condomina también son muy importantes para que el Ucan sea fuerte como local. Por ese estadio deben de pasar todas las aspiraciones de que el conjunto de Luis Casas juegue los playoff y juegue por el ascenso. Y la semana que viene, bueno, pues partido Adobe Filio frente al Ejido 2012, por cierto, un partido sábado por la tarde que podrán ver en directo en Popular Televisión con la idea de darle continuidad y de esperar los pinchazos de los de arriba del Cartagena que está fallando, del Marbella que ahora es líder pero que todo el mundo es el que tacha un poquito por el equipo que más opciones tiene de caerse, el Extremadura que va en caída libre y ahí está agazapado el conjunto universitario para ocupar una de las cuatro primeras plazas del grupo cuarto de la segunda división B. El Ucan que ha descansado en la jornada de hoy, mañana volverán al trabajo, hablará Urcu Arroyo, el héroe del partido, por ese gol, el 2-1 y por darle los tres puntos a su equipo y por la noche lo escucharemos aquí en Popular Deportivo. Hablamos ahora del Real Murcia donde hay noticias, noticias que nos deja el día de hoy, además por partida doble. Empezamos por la última, por un comunicado que salía a primera hora de la tarde por parte de Galvez Brothers, esa empresa que ya conocemos porque ha sido la empresa que ha pagado la última nómina que los jugadores del Real Murcia han cobrado que luego se desvinculaba del futuro del conjunto grana, decía que ni mucho menos querían hacerse con la propiedad, que ni mucho menos querían hacerse con el control del club, sino que bueno, era una ayuda que hacían a las arcas del conjunto grana para que los jugadores cobrasen y que eso no perjudicara a lo deportivo, pero hoy ha hecho un comunicado donde dice todo lo contrario y leo textualmente, Galvez Brothers ha solicitado en el día de hoy autorización al Consejo Superior de Deportes para la adquisición del 84,2% de las acciones del Real Murcia Club de Fútbol, cuya titularidad corresponde a Corporación Empresarial Augusta, empresa, el titular es o el propietario es Raúl Moro Martín, sociedad administradora por don Raúl Moro Martín, quien ha dado el visto bueno a dicha solicitud. Así que veremos qué pasa en el futuro en esta guerra entre Mauricio García de la Vega, entre Raúl Moro Martín y este último invitado en llegar, Galvez Brothers. Además de este comunicado que ha hecho público este grupo empresarial, también el día de hoy nos deja el adiós de Pedro Gómez, uno de los últimos en aterrizar en el club, que llegaba el pasado mes de enero, que llegaba de la mano de Mauricio García de la Vega, ese es el día de su presentación, dándole la mano a todo el mundo, incluso a un servidor, que ha sido un poco el que ha tirado del carro en los últimos fichajes, el que ha hecho las gestiones de director deportivo, también una de sus primeras acciones como director de fútbol fue la renovación de la 10 Zorría hasta 2020, pero bueno, que ha sido también una de las primeras víctimas en toda esta guerra entre Raúl Moro, Mauricio García de la Vega, Deseado Flores, mucho se ha hablado de que tiene un sueldo muy importante, 8.000 euros, se ha filtrado por parte del club y bueno, pues eso parece que ha pesado mucho a la hora de prescindir de Pedro Gómez. Mañana también trabajará el Real Murcia, que ya ha vuelto al trabajo esta tarde preparando los partidos que le quedan por delante a un equipo que vuelve a creer que el liderato es posible, sobre todo por eso, por el pequeño bajón que ha pegado el Cartagena y bueno, pues a estas alturas de la temporada está un poquito más cerca que estaba el año pasado, el año pasado lo tenía 9 puntos, este año está a 7 puntos, lo que le falta al Real Murcia es hacerse más fuerte o ser más fiable en Nueva Condomina, donde se ha dejado muchísimos puntos de los 42, hablo de memoria, disputados, creo que el equipo de Salmerón solo ha sumado 24, o sea que bueno, pues está lejos de ser un equipo dominante en casa y un equipo que vaya todas, todas al ascenso a segunda división. El fin de semana también nos va a dejar un derbi entre el Cartagena y el Jumilla, el Jumilla que pelea por abajo, el Cartagena que pelea por arriba, un derbi interesante donde uno de los dos puede ser juez y parte del otro. El Cartagena, que si deja al Jumilla tocado podría, bueno, complicarle mucho su continuidad en la segunda división B y si por contra es el Jumilla el que consigue los tres puntos, complicaría y agravaría la crisis que tiene a día de hoy el Cartagena. También durante las últimas horas, mucho movimiento en las redes sociales, el manager general, Manuel Sánchez Breis, ha pedido el apoyo a la afición y afición que está muy descontenta sobre todo con la figura de su entrenador, de Alberto Monteagudo, que sigue muy discutido en la ciudad portuaria. Mañana seguiremos hablando de fútbol, pero nos detenemos ahora en Fútbol Sala, en el Pozo Murcia, que ya saben que el pasado fin de semana, bueno, pues se vino a Murcia con la excepción de no pasar de cuartos de final de la Copa de España, una Copa de España, a la que viajaban con mucha ilusión, con ganas de hacer algo grande, con ganas de levantar un título que hace muchas temporadas que no levanta el conjunto charcutero, sin embargo, en cuartos, en el primer partido inaugural, el partido que abría la competición, cayó frente a Palma Futsal por un gol a dos. Es cierto que el portero de Palma lo paró prácticamente todo, pero eso no es una excusa para un equipo que, por presupuesto, por plantilla, por calidad de la misma, tenía que haber seguido adelante y haber peleado en una competición que terminó siendo para Jaén. Esta mañana ha dado la cara Miguelín, el capitán del Pozo Murcia, al que no le han dolido, bueno, pues no ha tenido ningún tipo de miedo a la hora de reconocer que ha sido una decepción e importante. Bueno, sí, yo lo diría con mayúsculas, ¿no? Ha sido un palo muy duro, es algo que no teníamos en mente y, evidentemente, esto debe ser una cura de humildad. Al final, hemos visto que si no competimos, es verdad que se puede analizar muchas cosas de ese partido, que tuvimos muchas ocasiones, que no entraron, pero al final lo que vale es ganar. Y Palma nos ganó y al final compitió mejor que nosotros. Eso quiere decir que algo hay que cambiar. Todos los títulos que hemos perdido esta temporada son reales y solo nos queda un objetivo. Al Pozo que le faltó, no sé si creer en la victoria, si le faltó confianza, si le faltó intensidad o, por lo contrario, si le sobró confianza o exceso de confianza, si se pensaron que iban a ganar solo con el escudo del Pozo en la camiseta. Bueno, esa es una buena apreciación. Al final, la historia del club dice que tiene un gran recorrido, que somos muy potentes, que tenemos muchos títulos, pero con el nombre no vamos a ganar a nadie. Yo dije el otro día en el vestuario que al final tenemos que volver a ganarnos el respeto de todos los rivales, que vengan al pabellón y sepan de verdad que no van a ganar, que se les va a hacer cuesta arriba y eso es algo que quizás nos faltó el otro día, como te digo. Al final, es verdad que Nico estuvo muy acertado, tuvimos muchísimas ocasiones, creo que fueron 27 porque volví a ver el partido y fueron 27 paradas, que al final son muchas, ellos tuvieron cinco ocasiones y al final nos acaban ganando. Entonces, podemos hacer varios análisis sobre ese partido, pero evidentemente lo que cuenta es que en la primera de cambio estuvimos fuera de la Copa de España y eso un club como el Pozo no se lo puede permitir. Los jugadores, la plantilla reconoce que no han estado a la altura y el presidente también lo ha dicho en las últimas horas a los compañeros de la Tienda Regional que el equipo está muy por debajo del nivel que esperaban que tuviese en estos momentos de la temporada. No, no lo ha dado, pero evidentemente es normal que piense eso. Si pierdes Supercopa, pierdes la Copa de Rey en casa contra Cartagena y luego a la primera de cambio Palma te elimina de la mejor Copa de España de toda la historia, pues evidentemente es un palo muy duro, pero nosotros tenemos que continuar, nos queda el objetivo más importante que es la Liga. Al final, evidentemente, todas las críticas que vengan las tenemos que hacer positivas porque es verdad que no hemos estado a la altura y también hacer autocrítica uno mismo. Bueno, como te digo, ahora hay que pensar en el partido del domingo, es una final, es como si fuese una final de Copa de España y tenemos que demostrar que nos queremos pegar a ellos y que queremos mantener esa segunda posición para lo que nos viene en los playos, que va a ser muy importante. El Pozo se aferra a la Liga, es lo que le queda a las fases regulares, segundo por delante del Barça, por detrás de Inter y seguramente el próximo domingo, por la tarde a las 7 en el Palacio de los Deportes, pase el último tren para pelear ese liderato, ese primer puesto frente a Inter Movistar que tiene a día de hoy una ventaja cómoda sobre los charcuteros. Bueno, yo analizo de otra forma, es verdad que en Liga estamos bien, estamos segundos, a pesar de que la gente a principio de temporada no ha dado un duro por nosotros, esa es la realidad, pero eso hay que mantenerlo, yo creo que el rival es importante, encima es el que nos ha ganado últimamente todos los títulos que hemos disputado contra ellos y yo creo que sería un punto a favor hacia nuestro favor, pero evidentemente ellos también han perdido la Copa de España, van a venir con muchas ganas y nosotros tenemos que hacer lo que hemos dicho, al final entre afición y equipo, hacer algo hacia el mismo destino y conseguir los tres puntos porque eso es lo que nos va a hacer, pegarnos más a ellos y distanciarnos del Barça. Además de la excepción de caer en cuartos, el Pozo que ha vuelto a Murcia, con problemas físicos en la figura de Miguelín otra vez, tiene una sobrecarga, a ver si llega o no llega al partido frente a Inter, Movistar, y un poquito más seria es la lesión de Fernando Drasler, el brasileño, que se lesionó en la primera parte del partido frente a Palma, que sufre un esguince de ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, le han puesto un vendaje, van a dejar que pase la semana y la semana que viene le volverán a revisar los médicos del Pozo por lo que es baja segura para el partido frente al conjunto madrileño. Aquí dejamos de momento la primera parte, hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de baloncesto. Continuamos en Popular Deportivo Diario, una semana típica, por aquello de que ayer fue fiesta y el Día del Padre, además del santo de todos los pepes y josés, y bueno, hoy nos acompaña uno de ellos, José Víctor Costa, muy buenas. Buenas tardes. Felicidades con un poquito de retraso por partida doble, como José y como padre, y bueno, pues hablar de baloncesto, de un fin de semana en el que Lucas no pudo redondear, poner la guinda, una semana que hubiese sido perfecta, habiendo ganado en Andorra. Pues sí, realmente fue una pena, era un partido importante para nosotros, para nuestras aspiraciones en playoff, y fue realmente una lástima, ¿no? El equipo compitió bien durante los tres primeros cuartos, y el último cuarto, fruto un poquito del cansancio, el partido que habíamos tenido en Tenerife, y también la lesión de Antelo, que no estaba dentro del guión, pues eso, bueno, pues favoreció también con una gran labor, un gran partido y un gran equipo que es Andorra, con una buena dirección de partido por parte de Peñarroya, certificaron la victoria para los andorranos. Bueno, pues un partido, era un partido complicado, después de una semana, bueno, pues con mucha excitación, mucha alegría, mucho desenfreno, después de conseguir la clasificación para los cuartos de final de la Champions, y luego, pues también había que dar el do de pecho frente al conjunto Andorra. No vemos las imágenes de ese partido que terminó con derrota de los universitarios por 90-70, y un partido, José, con parciales, un partido donde a Lucán le faltó regularidad en el juego, lo mismo hacía Andorra, un parcial de 15-0, que luego Lucán se lo devolvía 13-0. Sí, ellos empezaron muy bien en el primer cuarto, jugaron muy bien, abriendo la pintura, jugando exterior, jugando pick and roll, ya sabemos que hay tres jugadores que están haciéndolo muy bien, como es Jaime Fernández, Jack Ablasic y Diagne, que estuvieron los tres muy acertados. Y bueno, el Lucán no entró en el primer cuarto, pero sí que en el segundo cuarto ya se metió en el partido, con un parcial extraordinario, logró igualar la contienda, hasta ahí no cinco abajo, al descanso. El tercer cuarto, pues bueno, pues estuvimos compitiendo muy bien, era un toma y daca entre ellos y nosotros, nuestra defensa funcionó muy bien, ellos prácticamente no podían hacer, bueno, pues eran jugadas como esta, por ejemplo, de uno contra uno, estuvieron muy acertados en el triple, y eso era lo que les desatascó, pero los mantuvimos prácticamente a raya, me parece que fue, en el tercer cuarto, me parece que fueron ocho minutos, sin anotar una canasta de campo. Sí, el problema es eso, que bueno, después de esos ocho minutos, a lo mejor luego los últimos dos minutos, encadenaban tres triples, pues una canasta rápida, entonces claro, el parcial se igualaba mucho, estamos viendo las imágenes del tercer cuarto, donde también aprovecharon, lo que hablábamos la semana pasada, contra las transiciones muy rápidas, canastas muy fáciles, del conjunto de Peñarroya. Efectivamente, y luego en el último cuarto, nosotros hay que tener en cuenta, que estábamos jugando, nada más que con club de base, y bueno, sí, lo de Ale Urtasun puede funcionar, puede funcionar, pero jugar 35, 30 minutos, el mismo sistema, con Urtasun dirigiendo el tema, me parece un poco excesivo, es decir, es una alternativa, que puedes tener de juego, pero claro, los equipos ya se la saben, y lo que hacían, era presionarle continuamente, entonces Urtasun, pues tú hay varias pérdidas, en el último cuarto, fruto del cansancio, no leyó con frescura, y club no estuvo acertado, en lo que mejor se le da, que es en la selección de tiro, y penetraciones a canasta. Muchas pérdidas, 15 por parte de Lucan Murcia, ahí damos los instantes finales, en la que, bueno, a base de triples, el conjunto andorano, consiguió un parcial importante, ya casi insalvable, a pesar de que, bueno, Benítez se empeñó, en intentar, volver a enganchar a Lucan, al partido, pero sobre todo, ese acierto, desde el perímetro, los momentos finales, del último cuarto, y sobre todo, al principio también, del último cuarto, fueron decisivos. Efectivamente, unido también, a nuestro desacierto, en el perímetro, Benítez tampoco tuvo un gran día, el último cuarto, tiró dos o tres tiros librados, prácticamente, no entraron, y bueno, el equipo, en el último cuarto, se vino abajo, de una manera, bueno, pues abrumadora, y bueno, el equipo andorrano, hay que reconocer, que ahí, Peñarroya, leyó muy bien el juego, en el último cuarto, presionó la salida de balón, de Alex Urtasun, y abrió muy bien, tácticamente, la pista, jugando inversiones, muy inteligentes, con pica en rol central, y abriendo las esquinas, es decir, jugaron un baloncesto, muy inteligente, para certificar la victoria. Una Andorra, que está en un gran momento, creo que son siete, las victorias, que lleva de manera consecutiva, y bueno, pues esta mañana, Lima hablaba de ese encuentro, y valoraba, lo que fue el choque, frente al conjunto andorrano. Bueno, ha sido un partido muy duro, sabemos que iba a ser muy difícil, y bueno, es un equipo que juega, un baloncesto, pues es increíble, en casa, están haciendo un, pues, tiene un parcial de 7-0, si no me equivoco, y bueno, al final nos volvimos mantener, pues todo el partido, la dinámica, y hemos perdido, ha sido un partido muy duro, pero tenemos que aprender con los errores. Una derrota que complica, pues un poquito, la situación del de Lucas Murs, en cuanto al objetivo de la temporada, uno de los objetivos de este curso, que es el playoff, y precisamente perdió el UCAN, en un partido donde, los porcentajes de tiro, fueron porcentajes, yo creo que más que decentes, sobre todo el del perímetro, porque con un 59%, bueno, esos números de haber ganado el choque. Efectivamente, de todas formas, hay que tener en cuenta, una circunstancia importante, el equipo realmente, ha tenido mucha mala suerte, en este partido, cuando tú ya recuperas a Antelo, que puedes jugar un pick and pop, para poder amenazar desde fuera, con tu cuatro abierto, y de repente pierdes esa circunstancia, claro, Ivor Navarro tiene que hacer conjeturas, intentar, hubo momentos de partido, que Lima, quiero recordar, que Lima y Delia, estaban en pista al mismo tiempo, o Dumba y Delia, es decir, había momentos de partido, donde no tenías un cuatro, que amenazara desde fuera, claro, veníamos de un partido, como el de Tenerife, donde hemos jugado muy bien, el cuatro abierto, Antelo no se había venido muy bien, para poder, ser un arma más, a la hora de poder, conseguir la victoria, y aquí lo teníamos, como uno de las armas principales, yo, este partido, poco que reprochar al equipo, es decir, Chapó, porque han estado ahí compitiendo, a dos, pero en el último cuarto, bueno, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, nos falta un base, Antelo lesionado, en fin, muchas adversidades, contra un grandísimo equipo, reitero, como es Andorra, que para mí Chapó, es un partidazo, no nos dio opción a nada, y bueno, llegamos ahí a competir con ellos, hasta el inicio del primer cuarto, perdón, del último cuarto, gracias a nuestra gran defensa, que es nuestro signo de identidad, esta temporada. Hablabas de Antelo, por suerte, el susto de la posible lesión del capitán, se ha quedado en eso, en un susto, porque solo jugó un poquito más de tres minutos, frente a Andorra, se fue con problemas en el tendón de Aquiles, hay que recordar que hace muy poquito, salió de la lesión el capitán, pero bueno, después de hacerse las pruebas pertinentes, han dejado, o han dicho, sobrecarga, sí, una sobrecarga en esa zona, que a priori, dos, tres días de descanso, pero vamos, la verdad es que se temían lo peor, teniendo en cuenta que venía una lesión muy importante, que hacía muy poquito que había salido, pero bueno, gracias a Dios, una pequeña sobrecarga, y enseguida va a estar a tope otra vez el capitán. Según los expertos, es muy complicado que un tendón de Aquiles operado se pueda volver a romper. Como madera. Es muy complicado, sería una lotería auténtica, pero bueno, es una sobrecarga, lógicamente eso con descanso, con relax, baño y masaje, buena terapia, al final todo eso se recupera, y puede llegar perfectamente, que yo creo que sí que estará para el partido del próximo sábado. Sí, tiene mucha pinta, hay que ver cómo evoluciona durante la semana, hay que recordar que el próximo partido es sábado, por ahí va a ganar un día, o pierde un día, el gallego para recuperarse, pero bueno, las sensaciones son buenas, y esta mañana decía Lima, que es cuestión de dos días, 48, 72 horas, para que el capitán esté otra vez al 100%. Eso decía Lima, sobre el capitán, volviendo al partido, volviendo al choque frente a Andorra, ¿la astró mucho? ¿Piensas que de alguna manera condicionó el partido entre semana, Iberostar, Tenerife, cansancio, fatiga, acumulada, de cara al partido del domingo? Yo creo que sobre todo la astro la baja de Antelo, y sobre todo, bueno, evidentemente... La verdad es que estuvo Antelo que jugó solo tres minutos, y Clevin Hannan que no jugó nada, porque volvió de alguna manera a recaer en la vuelta de la Champions. Efectivamente, y luego también, por qué no decirlo, la actitud del equipo fue impresionante, fue muy buena, me gustó mucho, vi el partido, me gustó mucho cómo jugó el Ucán, desgraciadamente, bueno, pues Peñarroya lo leyó muy bien, como Fotis Casigari en el partido, intentó desgastar a Ale Hurtazo, Ale Hurtazo acabó, bueno, destrozado, es decir, físicamente y mentalmente muy tocado, no podía hacer jugadas de dos contra dos, y luego echarlo en club, pues ya sabemos lo que pasa, te puede ser una moneda al aire, te puede salir cara, te puede salir club, si tiene el día, es como suelo decir, amo, y si sale Gruz, pues tiene un partido, es mala selección de tiro, no sabe coordinar muy bien la salida de los bloqueos indirectos, muchas veces se queda un poquito ahí entre Pinto y Valdemoro, y entonces, pues es lo que le pasó, se juntó ahí en el último cuarto, la mala selección de tiro de Charlo en club, y el desgaste físico de, en este caso de Ale Hurtazo. El desgaste físico no solo de Hurtazo, sino de toda la plantilla, de todos los jugadores de Luka Murcia, sumado al buen partido que hizo Andorra, terminó por decantar la balanza hacia el conjunto local. Bueno, no creo que el astro, sino, sabíamos que iba a ser un partido difícil, sabíamos que, que jugar en Andorra, pues además el nivel que Andorra está jugando, pues iba a ser muy complicado. Creo que el partido de Tenerife, sabíamos lo que teníamos que hacer, y en Andorra también, pero en Andorra, pues al final los últimos cinco minutos, no hemos sabido controlar el partido. Lo que se volvió a ver frente a Andorra, fue que el estado físico, y cada vez más la adaptación de Augusto Lima, va por muy buen camino, otra vez hizo buenos números, ocho puntos, ocho rebotes, dieciocho de valoración, y luego, muy sorprendente, cinco asistencias repartió Lima, lo que viene a refrendar lo que ya habíamos comentado alguna vez, es que Lima, que ha vuelto Luka Murcia, es jugador más completo que el que se fue. Yo creo que si Lima no hubiera jugado, no hubiera llegado a la eliminatoria de Tenerife, no nos clasificamos, porque yo creo que nos ha dado la energía que necesitaba este equipo, y de hecho hemos competido en este partido, contra un grandísimo equipo como es Andorra, reitero, el partidazo que hizo Andorra fue increíble. La gente a lo mejor no es muy consciente, pero anda por los ocho mejores presupuestos de la competición, o sea que es un equipo que maneja dinero, que maneja billetes y que ficha, y se refuerza, y bueno, es que tiene mimbres. Y en casa, Real Madrid y el Barcelona no pueden con ellos, o sea, es decir que ahí caen todos, Basconia, Valencia, todo el que va para allá, cae, cae en Andorra, es decir, es un equipo muy compacto, que lee muy bien las situaciones, en fin, volviendo al tema de Lima, no se ha dado mucha energía, es un partidazo tremendo, si le hubieran entrado los tres o cuatro tiros estos que tiró de cuatro o cinco metros, que bueno, que sabemos que los mete, que cuando está metido y enchufado en ataque, aquí lo suele meter desde el tiro libre y tal, si le hubieran entrado, bueno, estaríamos hablando de una actuación portentosa, pero sabemos que Lima, que ha estado sacrificado en ataque, en cuestiones de Euroliga, en partidos con Real Madrid, con Zalguiris Caunas, es decir, llevando un rol más defensivo, y jugando otros pibos más de cara al tema de ataque, sabemos que es capaz de poder explotar el potencial que tiene, y es un jugador que sabemos que aquí en Murcia, pues en ataque nos ha dado, bueno, pues puntos, sabemos que tiene puntos, sabemos que es mejor jugador que Tumba, sabemos que es mejor jugador que Delia, es decir, yo creo que es ahora mismo un jugador que nos va a venir fenomenal para este tramo, y bueno, esperemos y deseemos, sobre todo y tocamos madera, que se recuperen los lesionados, que Kevin Hannan, que para nosotros, ha sido básico, bueno, ha sido la primera parte de la temporada, ha sido la estrella del equipo, o sea, la primera parte, la primera vuelta de la temporada ha sido la estrella del equipo, el mes de enero se salió, y el mes de febrero, muy malo, y se lesionó, es decir, ahora tenemos que esperar a ver si, si vuelve, pero bueno, ya tenemos allá jugadores jugando otro sistema, jugando otro, apareciendo Benítez, apareciendo el mejor Brad Oleson, que también estuvo bien en este partido, en fin, el pick and pot de Antero, que nos viene muy bien, en fin, a ver si Hannan aparece, cuanto más lo necesitamos, que sobre todo es en la eliminatoria esta contra los turcos. Volviendo a lo personal, a lo de Lima, hablaba el pívote brasileño de Lucas Murcia, que era cuestión de tiempo, que era cuestión de paciencia, que volviese su mejor versión, que prácticamente los primeros partidos fueron recién aterrizados, con cuatro días de entrenamiento, y que poco a poco se va a volver a ver a ese Lima al 100%. Sí, bueno, también no era normal que, que no me encontrara bien, pero también llevaba cuatro entrenamientos con el equipo, o sea, iba muy perdido, y era normal, y al final, también habrá días que no jugaré tanto, porque al final tenemos que compartir minutos, somos muchos pibos, todos de gran calidad, y es normal que ese compartimiento, y es normal que no se vea estadísticamente, pues, grandes cosas, sino el trabajo en conjunto, que es lo más importante, al final todos vamos a una, y queremos ganar. El Lucán, que a estas alturas de la temporada, suma ya 11 victorias, el playoff está en 14, primero, tiene pinta de que va a ser el playoff más caro, de hace muchas temporadas, y la segunda cuestión, le va a dar tiempo a Lucán, José, a recortar estos tres partidos, más uno, como por ejemplo es el caso de Andorra, porque además de perder, perdimos el Basqueta Verac, sí, bueno, lo tenemos muy complicado, muy difícil, y este año, que es que nadie falla, es que es increíble, ¿no? Porque no tenemos tampoco suerte, ¿no? No hemos tenido suerte, cuando ha habido jornadas, donde supuestamente, pues por ejemplo, Uringaja le tiene que ganar a Fuenlabrada, pero no solamente en esta jornada, hablo de varias jornadas atrás, es decir, teóricamente, el Fuenlabrada tiene que ganar el equipo un poquito más humilde, ha ganado el humilde, por lo que a Lucán se le sigue poniendo caro el playoff. Vamos, que es impensable pensar en temporadas anteriores, que con 11-12 no estéis llamando a la puerta del playoff, y que ahora mismo estemos a tres victorias, bueno, sí que es verdad que el Basqueta Verac lo tenemos perdido con Andorra, lo tenemos perdido con Tenerife, que también está una victoria, estamos a una victoria de ellos, pero que está encima de todo en medio, en la novena posición, y ahora mismo la situación es muy complicada, yo creo que tenemos que estar centrados en Europa, el partido del sábado contra el equipo guibuscuano tiene que ser un partido de seguir trabajando, desconectarnos de la Champions, y empezar a pensar que tenemos posibilidades de llegar con opciones a la última fase de la temporada, y yo confío que Fuenlabrada, reitero, Fuenlabrada ganó allí, pero es que está ganando partidos, de estos que tú dices, ¿cómo ha podido ganar este partido? Pero bueno, lo ha ganado, y yo creo que tiene que desinflarse, es decir, es un equipo que, aunque haya fichado al polaco este Karnowski, que le ha dado mucha confianza, le ha dado mucha energía, yo creo que es un equipo que está ahora mismo en posiciones donde teóricamente tiene que llegar una racha, y nosotros si cogemos la buena racha, y ellos tienen que venir aquí, es decir, yo creo que queda mucha liga, y hay que tener confianza. Pues a eso se agarra también a Augusto Lima, más allá de que caiga Fuenlabrada, o caiga quien caiga, apurar las opciones que tiene Lucas Murcia dentro del vestuario, tienen en fe, y bueno, mientras que las matemáticas no digan lo contrario, van a seguir luchando por ese objetivo, por el objetivo del playoff. Bueno, igual que esta gente, también sé que era imposible, pues, seguir en, clasificándose en Europa, y ahí lo estamos demostrando, ¿sabes? Yo creo que aquí nadie tira la toalla, lo importante es que estemos todos a una, y que la gente siga hablando, porque al final la gente, pues, habla, y hay que dejar que hablen, y seguir demostrando que aquí somos, somos, pues, humildes, trabajadores, y vamos todos a una. Al estar el playoff complicado, no imposible, pero sí complicado, y la Champions, bueno, porque se ha puesto tan interesante, tan bonita, que Lucas Murcia está a cuatro partidos, de levantar un título, de levantar un título europeo, mucha gente puede pensar, o puede opinar, que por qué no, centrarnos en la Champions, y dejar un poquito, no apartada, pero, un poquito de lado, en la competición casera. No, porque esto te puede pasar factura, es decir, mentalmente, tú tienes que competir, y ganar los partidos, es decir, tienes que mantener una línea, de ganar, 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 como dice Alejandro Gómez, Alejandro Gómez, cuando me acuerdo un partido, el partido de Múnich, concretamente, la temporada pasada, ayer en Múnich, estábamos a punto, el lugar de subirse al autobús, y entonces le dije, Alejandro, hemos jugado muy bien, hemos llegado al final, compitiendo, y dice, sí, pero, aquí es ganar, ganar y ganar, y el momento que no ganas, es una desconfianza, un punto de desconfianza más, que tiene el equipo, y tiene toda la razón, es decir, nosotros tenemos que compitir, todos los partidos para ganar, y tenemos opciones de playoff, se me había olvidado decirte, lo de Gran Canaria, Gran Canaria es un equipo, que aquí le hemos ganado, y que también podemos, tenemos que ir allí, y podemos rascarle la victoria allí, en fin, queda mucha liga, quedan muchas emociones, muchos duelos directos, aquí tiene que venir el Real Madrid, y nosotros tenemos que ir a Basconia, esos son los dos cocos, ahora mismo que nos quedan, y el resto de equipos, son totalmente batibles, con lo cual, creo que queda mucha tela que cortar, y respecto, reitero, la Champions, hombre, habrá que reservar fuerza, si hay un jugador tocado, Clevin Hannan, Clevin Hannan tiene que estar, perfecto para la Champions, porque lo necesitamos, ahora mismo, lo más importante, el reto más importante, tiene el club, es meterte en la Final Four, es decir, estos dos partidos, son determinantes para nosotros, si nos metemos en la Final Four, bueno, pues podemos decir que, que no lo iba a firmar, es decir, ni playoff, ni naranjas de la China, una competición europea, el único representante español, y metido en la Final Four, y que sea Lucas Murcia, bueno, pues no sé, es un sueño, es un sueño, vamos, no sé cómo llamarlo, hecho realidad, hecho realidad, en un momento determinado, un sueño hecho realidad, de estar diciendo, estoy en la Final Four, de una competición europea, Dios mío de mi vida, ¿qué me lo iba a decir? Impresionante. Bueno, pues que no haya ningún tipo de duda, que nada, por el vestuario de Lucas Murcia, no pasa la idea, de, bueno, sacrificar la Liga Endesa, y centrarse en la Champions, van a muerte, en las dos competiciones. No, aquí se centra a todos, partido a partido, tenemos un gran partido ahora, contra el Cris Pusco, el sábado, del cual tenemos que ganar, y la otra semana, pues contra el Pinar, que también hay que ganar, y así, y vamos a ir, o sea, día a día, trabajo a trabajo, y partido a partido, es lo que tenemos que hacer, aquí nadie tira la toalla, como dije, nadie agacha la cabeza, y vamos todos a una. Próximo partido de Lucas Murcia, el sábado, por la tarde, en el Palacio de los Deportes, frente a ese equipo, frente a San Sebastián, que viene de ganar, en la última jornada de estudiantes, 101-91, y bueno, un San Sebastián, que estamos viendo imágenes, del partido de ida, donde Lucán, ganó allí, en tierras vascas, 67-69, un resultado muy ajustado, pero bueno, una victoria importante, porque, si no me equivoco, por aquel entonces, fue el primer equipo que ganó en esa pista. Sí, fue un partido muy apretado, puntuación baja, y bueno, y al final, nos tocó llevarnos la victoria, es un equipo peligroso, Kenny Cherry, está jugando muy bien, es un pase anotador, con mucho descaro, que juega transiciones rápidas, bueno, ahí lo tienes, como está jugando ahí, pero él está buscando su tirito de tres, y si no, pues mira, para adentro, balón para adentro, y ellos están, bueno, pues tienen un jugador que ahora mismo, está siendo la sensación de la liga, que es Gen Noren, que estaba con un papel secundario en Zaragoza, y aquí ha explotado, en Badalona y en Zaragoza, papel secundario, y aquí de repente le dan todos los galones. Viene a hacer 24 puntos, 27 de valoración, frente a estudiantes. Pedazo de crack, además, reboteando, taponeando, taponando, perdón, bueno, jugando muy bien, de espaldas y de cara a canasta, y luego muy bien, asistido por Clark, que está jugando, está jugando muy bien, es decir, al final hay que felicitar a Porfirio Fisac, que está dirigiendo muy bien el equipo esta temporada, Fede Van Laque ahí jugando el pick and roll con Norel, ahí lo tenemos, y está dirigiendo sensacional, haciendo que jugadores, por ejemplo, como Daniel Pérez. Hay muchos viejos rockeros ahí en San Sebastián, mucha experiencia, ha dicho Fede Van Laque, Norel, Daniel Clark, y luego, bueno, pues han sabido acertar con dos, tres fichajes como el de Kenicevi, y bueno, por lo que el equipo está fuera del descenso, que al final es el objetivo. Jordan Swing, que también es un jugador importante, dentro de la rotación del equipo, y bueno, va a ser un rival, tácticamente, que mueve muy bien el balón, es un equipo, como suele decir, de pizarra, es decir, juegan mucho, mucho sistema, mucho sistema, y luego este hombre es el que se hace grande adentro, ¿no? Sí, pero en cuanto a músculo y juego interior, yo creo que Lucan es claramente superior a San Sebastián, una cosa es la pizarra, y otra cosa es que, bueno, nuestros pivots, en el caso de Delía, de Tumba, de Lima... Hay que parar a Norel, hay que parar a Norel, 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 bueno, ya sabemos que no tiene buen tiro, hay que flotarle un poquillo, pero claro, de espaldas a que no está muy peligroso, luego también el pick and roll lo juegan muy bien, es decir, los pick and roll hay que cerrarlos, y luego Kenny Cherry, ahí lo tienes, es un jugador que amenaza continuamente, juega muy bien el perímetro, circulación de balón, y bueno, yo creo que es un equipo que, bueno, vamos a tenerlo prácticamente complicado con ellos, vamos a tener que pelear mucho, sobre todo, nuestra defensa tiene que vigilar mucho a sus tiradores exteriores, que también nos hace mucha pupa, y bueno, y Kenny Cherry, pues bueno, pues el duelo, duelo entre Kluf y Cherry, es decir, va a ser el duelo de bases, vamos a tener ahí, y una lástima que Alberto Martín no lo tengaba, porque es cuando precisamente más lo necesitábamos, en estas situaciones, donde no teníamos a Clevin Hannan, minutos para él, dirección, organización de equipo, en fin, no sé cuál es la alternativa que tendrá Ivonne Navarro, supongo yo que será Alex Hurtazo, bueno, a priori, Charlón Club no va a tener ningún problema, Clevin Hannan debe de entrenar durante toda la semana bien, y yo creo que va a estar, a lo mejor no al 100%, pero sí va a estar para San Sebastián, para el partido del sábado, y luego está la alternativa, bueno, estar por Hurtazo, darle minutos en esa triple rotación, o incluso el propio Brad Oleson, o Víctor Benítez, que pueden jugar perfectamente al 1. Yo firmaba 12 o 13 o 14 minutos de Clevin Hannan, porque eso a Hurtazo le puede venir muy bien, es decir, nos puede venir muy bien para el plan B, de meter a Hurtazo en situaciones de partido, ya sabemos que el club, bueno, tira una manuela al aire, en determinadas ocasiones, porque, bueno, si sale cara bien, pero si sale el club, lo pasamos muy mal. Bueno, pues, hablaba también Lima, del partido que tiene frente a San Sebastián, partido importante, y donde el Lucán debe de recuperar la regularidad durante los 40 minutos, no ir un poco a tirones, esos parceles tan positivos a veces, y luego tan negativos en otras ocasiones. Bueno, todos los partidos hay que ganar, y especialmente este, jugamos con un equipo que ha ganado el último partido, que ha hecho un gran malo susto, y vendrá aquí, y vendrá aquí, pues, pues, a ganarnos, tenemos que estar duro, tenemos que coger el apoyo de nuestra afición, y hacer, pues, el básquet que sabemos, y ganar, que es lo más importante. Escuchamos también ahora a Augusto Lima, hablar de la regularidad, de esos 40 minutos, esa regularidad que tiene que tener en el juego, el conjunto, de Ivo Navarro. Hombre, sí, pero también creo que esta semana, va a ser la semana que no tenemos, partido de Europa, y entrenaremos más, y los detalles que nos faltan, pues, me imagino que lo vamos a apoli esta semana. Estoy seguro que se notará un equipo mucho mejor el sábado, y, y es lo que te dije, al final, al no tener el partido, entre medio, pues, podemos hacer mucho más cosas, de lo cual, no se ha podido hacer, porque también veníamos gente nueva, se metían otra vez los otros jugadores en el equipo, entonces, al final, es un poco complicado. Bueno, pues, por el Palacio de los Deportes, por ese partido frente a San Sebastián, pasan las opciones, de que Lucas Murcia apure el sueño, el reto, el objetivo, de estar a final de temporada, entre los ocho primeros. Aquí lo vamos a dejar, José, si no tiene nada más que decirme, que veo que sí tienes. Sí, tengo dos cuestiones, decir que Dani Abelesse, es uno de los jugadores importantes en el juego interior, he dicho, Gen Norel, pero Abelesse, es un jugador muy importante, con mucho músculo, decir que ahí, vamos a tener a Lima, y a Tumba, batiéndose el cobre, y luego, Michael Facuade, ojo, Michael Facuade, que también es un jugador muy importante del perímetro, ojo con esos dos jugadores. Bueno, José, muchísimas gracias, el martes que viene más. A divertirnos otro lado. Nosotros lo dejamos aquí, mañana volvemos, a partir de las 9 y 10, 9 y cuarto de la noche, con más deporte. Hasta mañana. ¡Gracias!